Querida mujer, yo sé que tú sabes que eres demasiado mujer, demasiado lista, demasiado hermosa, demasiado fuerte, demasiado para algo y eso puede hacer hacer sentir menos a los hombres y puede que nos hagan sentir menos mujer, pero el peor error que puedes cometer es quitarle joyas a tu corona para hacerla más liviana y fácil de cargar. Cuando pase esto, tienes que entender que tu corona no tiene que ser más pequeña, simplemente necesitas un hombre con las manos más grandes. ¿Tú qué piensas? Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Mica Aromas. Yo soy Mica, gracias por estar aquí, por ponerle play a este vídeo, por quedarte un ratito aquí conmigo hablando de perfumes, porque pues hoy vamos a hablar de perfumes frutales, chicas, chicos. Quiero contarles que Johanna del canal Cuestión de Esencias, les voy a dejar el link en la cajita de información a su canal, tiene un canal muy bonito, igual de fragancias, chicas, chicos, pues fue la idea de hacer este tag. La verdad es que estoy sumamente agradecida, Johanna, junto con las fragancias de Zaira. Es la primera vez también que colaboró con ella. Muchísimas gracias, Zaira, la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida de colaborar con ustedes y bueno, haciendo este tag. Recuerden que este tag se llama cóctel de perfumes porque son perfumes frutales. Vamos a hablar de puros perfumes frutales y en esta ocasión son 10 preguntas de este tag y pues empezamos. Espero no se haga tan largo, no voy a dar como detalle, tanto detalle de tanto perfume, yo sé que de repente me emociono. Pues vamos a empezar. Primera pregunta, perfume frutal favorito del momento. Y bueno, es esta belleza, Trussardi Donna. Esta belleza desde que llegó a mis manos, chicas, chicos, la verdad es que yo me enamoré. Es mi favorito del momento y ya tengo un poquito de meses con él. La verdad es que me encanta este perfumito. Es un ámbar floral, pero para mí es más frutal que otra cosa. Me arriesgué a comprarlo a ciegas y la verdad es que no me equivoqué. Esto es una delicia. Para mí, tal cual, bueno, tiene notas afrutadas, tiene yuzu, tiene limón en su salida. Siento que este perfume realmente es un aroma muy frutal, pero pues sí, como a dulces de frutitas, así es la sensación que da definitivamente. Yo creo que esta base avainillada que también le aporta para mí pues este dulzorcito, ¿no? Como que le aporta un poco más de dulzor esta vainilla y tiene por ahí maderitas. En cuanto a la flor, para mí son jazmines. Es una salida que me pone así de buenas porque pues es un cóctel de frutitas, como dulcecitos de frutitas. Creo que puede ser del gusto, pues no sé, como de unos 20 años para arriba. Sí, yo creo que sí. O sea, yo no lo veo aniñado para nada. Tiene cierto frescor, no es empalagoso, o sea, que me invita totalmente a la primavera, diurno. Ay, no sé, me pone de buenas, es súper alegre. Y fue del gusto de todas las personas que les di a probar este aroma, hombres y mujeres. Fue un perfume que dijeron, ay, qué rico. Se os juro que siento que es ese perfume que lo puedes regalar a ciegas. Yo sé, yo sé que hay muchas personas que dicen, no, pues no. Pero pues hay perfumes un poquito más satinados, como que dices, bueno, puede ser del gusto de más personas, como que siento que este tiene un rango muy grande de que le guste a mucha, mucha gente y es una delicia. Quienes no hayan probado a Troussard y Donald. De verdad los invito a que prueben este perfumito. Este sería mi perfume favorito frutal del momento. Segunda pregunta. Perfume frutal versátil. Y para mí, la verdad es que a mí me encanta este perfume y se me hace muy versátil. No estoy hablando tal vez como un body mist, ¿no? Que puede ser un poquito todavía más versátil. Pero siento que este perfume, yo al menos me siento muy cómoda para vestirlo casualmente. Me siento súper cómoda para ir a algo semiformal. Obviamente de día. Esto es diurno, esto es primavera, verano. Es un perfume que te hace sentir a la vez como limpia, ¿saben? Porque pues tiene un almiscle delicioso. La parte frutal es el membrillo. Tiene una basecita ahí también amaderada este perfumito, pero pues más para mí es la parte frutal. Tiene jazmín, tiene jacinto. Me encanta. Tiene una toronja. También tiene la toronja en su salida. Siento que sale de manera hasta cierto punto acidita, pero más el membrillo. Esto es la parte frutal de este perfume es el membrillo. Tercera pregunta. Perfume frutal vestidor. Bueno, yo no tengo el original, chicas, chicos, pero conocí a través de Sens de esta casa de perfumes contratipo, inspiración. Bueno, yo lo tengo así en 30 mililitros al 33 por ciento. Es Will Fruits, ya está el nombre, ¿verdad? Fruits de Mancera. Ya saben que les dejo la imagen. Bueno, estos perfumitos casi casi tienen la misma botella, o si no es que todos tienen la misma botella. ¿Qué les cuento? Este es un aroma para mí. La verdad es que es súper vestidor. Contándoles un poquito de sus notas frutales, pues yo creo que es que es un cóctel de frutas, pero bueno, se siente una parte cítrica importante. Limón, tiene también naranja enana, tiene cítricos, tiene toronja, pues toda esta parte cítrica la tiene. No por eso es como simplemente un cítrico, porque en su corazón ahí vamos a encontrar la grosella negra, tiene durazno, tiene manzana, tiene notas afrutadas. En la salida sí se siente la parte cítrica. De hecho, yo siento mucho en este Essence la naranja enana, pero demasiado. Es un aroma muy peculiar. Sí huele a naranja, pero tiene, no sé, tiene un toque un poco diferente. Es dulcecito. Y bueno, una vez que ya esté en la piel, sí se queda esta parte frutal, deliciosa, pero se empieza a ser ligeramente cálida, en mi opinión. Y tiene almizcle, tiene lo que son también maderas. Me encanta la combinación de almizcle con estas frutas en este perfume. Esto te viste, es delicioso, riquísimo. Siento que es de esos perfumitos que son frutales, pero sofisticados. Puede ser del gusto de 20 años para arriba. Tienes que un poquito más. Esta parte amaderada sí se deja sentir como bastante. Se me hace que puede ser que le guste un hombre, pero sí se inclina mucho a la parte femenina, al gusto femenino. Y bueno, rico, vestidor, delicioso, frutal. Siguiente pregunta. Perfume frutal sexy. Cuando me hablan de un perfume frutal sexy, me quiero ir a grosellas negras, me quiero ir pues en cuanto a la fruta, frutos rojos. Normalmente estos perfumes que yo, yo siento que son sexys, tienen este tipo de frutas, ¿no? Pero dije no, esta vez no. Y tengo otro perfumito de essence que les quiero mostrar. Yo no tengo el original porque pues es como perfume, sí es perfume nicho. Estoy hablando de Delina Exclusive, de perfumes de Marley. Qué delicia de inspiración. Se los juro que es una delicia. Sé que muchas personas perciben mucho esta parte floral porque pues tiene una rosa que no puede ocultar, pero para mí le acompaña muy bien la parte frutal que es el litchi. A mí se me hace este perfume súper sexy. Yo siento este perfume atalcado, efectivamente con esta parte floral de la rosa, pero este litchi siento que le da cierto dulzor. Como que si no tuviera esta fragancia, este litchi no tendría la misma magia. Ay, es que es súper súper delicioso. Yo siento que lo usaría todo el año. Tal vez un poquito más de primavera, verano, otoño tal vez. No lo veo tanto de invierno este aroma, pero me encanta. En su salida tiene litchi, tiene pera, tiene bergamota. Yo siento este litchi, bueno, tremendo. La pera casi no se siente. En su corazón tiene rosa. En su base vamos a hablar de una vainilla porque pues aunque esté ligera está presente. También tiene ámbar, tiene notas amaderadas, tiene oud. Pero bueno, esto es femenino a más no poder. Y siento que esta parte femenina, atalcadita, floral y con este toque frutal dulcecito. Aparte de que lo hace sofisticado, para mí lo hace súper sensual. Me encanta este perfume. Perfume frutal playero. Y ni lo pensé, chicas, chicos. Ni lo pensé. Tenía que ser un perfume, pues, que tenga coco. Siempre me lleva a esta parte, pues no sé, a todo mundo, ¿no? Como que dicen coco y te le transportas a la playa. Y así es este perfume. Y estoy hablando de este perfumito de Hollister Festival Night. Me encanta, como pueden ver. Yo lo uso demasiado, demasiado, demasiado. Son de esos perfumes que tengo en mi bolsa. Este es un floral frutal. No podía ser diferente. Y bueno, ¿cómo les digo? Esto para mí es playa cuando estamos de fiesta en la playa, en la noche. Este es un coco delicioso, con grosellas negras deliciosas, malvaviscos. Ay, no sé. Esta parte frutal, pues, es la principal de este perfumito. Me encanta, me encanta, porque siento que son malvaviscos, este, de grosellas negras. Así, ricos, ricos, ricos. Y con este velito de coco. No es un coco cargante, como en otros perfumes. Sí siento que es un poquito artificial el aroma, pero, pues, yo creo que es la magia de este perfume, porque, pues, es súper juvenil, súper chispeante. Es un aroma que me pone de buena. Me encanta, es dulcecito. Su salida es un poco acidita por esta grosella negra. También tiene mandarina, pero cuando queda en la piel empiezan a salir estas notas de malvavisco, tan antojables, deliciosas. Ay, me encanta este perfume. Me encanta. Yo creo que si me lo termino, lo vuelvo a comprar, chica, chicos. Siguiente aroma. No. Siguiente pregunta. Perfume frutal con mejor desempeño. Y bueno, esta es una de las experiencias de perfumes frutales que digo, wow, no puede ser que este perfume me dure más de 10 horas. Este es el perfume. Y es Eclat de Flares. Este perfume me encanta. Me encanta. Es un aroma que, pues, se parece bastante a Chance Eau Tendre de Chanel, pero bueno, no es igual. Este, este tiene membrillo, este tiene pera. Es primaveral, es veraniego, es diurno, es un aroma fresco. Ay, se me hace tan revitalizante, tan rico. Siento que es un buen regalo también. Pero bueno, en la parte frutal, como les digo, tiene la pera y es una pera que se nota y se nota muchísimo. Es la parte principal para mí del perfume. Y bueno, en su corazón vamos a encontrar fresia, vamos a encontrar jazmín, vamos a encontrar rosa y en su base almizcle. Este es un perfume súper fresco. Son de esos aromas que puede ser para el diario. Es versátil. Te puedes salir de bañar y te lo puedes aplicar y sientes riquísimo porque es una brisa de frescura frutal deliciosa. Me encanta este aroma, pero de verdad que me impresiona mucho porque yo no me pongo tantas atomizaciones, pero hubo un momento en el que lo usé mucho, como pueden ver. Yo me ponía cuatro atomizaciones de este perfume y era algo extraño porque yo, no sé, como que pasaban cuatro horas más o menos y había gente que se acercaba a mí y me decía, oye, ¿qué perfume traes? Es que te dejaste rastro total y yo, ¿cómo cree, no? Y eso me pasó como unas cuatro veces, yo creo, tres, cuatro veces y dije, no, esto sí es un monstruo. Y sí, porque en la noche yo seguía sintiendo este perfume. Esto dura todo el día, todo el día. Y aparte tiene estela. Me encanta el performance de este perfume. Es más económico que el de Chance, entonces, pues realmente lo recomiendo mucho. Es una pera deliciosa, fresca, almizclada, riquísima. El gusto, yo creo que de 20 años para arriba. Me encanta. Perfume frutal más femenino. Pero bueno, yo escogí en esta ocasión como perfume femenino frutal a Dona Caran Stories, pero agua de tocador. Me encanta este aroma. Siento que es un aroma juvenil. Muy femenino. Este aroma me encanta por su guayaba. En la parte frutal tiene guayaba y es una guayaba deliciosa. Me encanta este perfume. Siento que puede ser para todo el año. Lo siento perfectamente para primavera, verano, pero por este dulzor, yo creo que, o sea, porque sí es bastante dulce, chicas, chicos. Entonces siento que en otoño e invierno también pega bien este perfume. Esto es riquísimo porque pues también tiene vainilla entre sus notas. Vamos a ver esta guayaba. Vamos a sentir también la pimienta rosa. Tiene una parte cítrica que es limón, bergamota, mandarina. También tiene durazno. Tiene mousse de dulce de leche que lo hace hasta cierto punto lactónico este aroma. En su parte floral tiene jazmín, tiene iris, tiene ylang ylang. Qué buena esta parte floral que para mí no resalta una más que otra. Simplemente sí, sí, sí están presentes estas flores. En su base tiene almiscle, vainilla, maderas. Pero bueno, la parte frutal es que es la que es la que reina aquí y en especial como les digo, pues es la guayaba cremosita, como un postrecito. Esto huele a postre, chicas, chicos. Esto se te antoja. O sea, bastante informal, si se puede decir así. Sí, es muy informal. Es rico. Es muy rico este perfumito y a quienes les gusten la guayaba, este es delicioso. Delicioso. Don a Karen Story. Perfume frutal para ir de viaje. Para ir de viaje. Y este es un floral frutal. Y con sentido e infaltable en mi colección. Y es 4 de bucherón. Desde la botella a mí me enamoró. De hecho, pues la verdad por eso compré este perfumito. A mí se me hace súper afrutado. Tiene una parte cítrica. Se me hace tan versátil, veraniego. Esto es verano, delicioso, con un toquecito dulce. Pero vean, les estoy hablando de toronja en su salida, porque sí se siente esta parte cítrica. Pero no es invasiva. Es deliciosa. Toronja, naranja, limón, naranja. Espérenme. Naranja tangerina, perdón. Tiene esta parte cítrica ligeramente cálida. No podría decir que es dulce, dulce para nada. Yo siento mucho la fresa. Este aroma para mí son fresas ligeramente aciditas, deliciosas. Tiene lo que es la manzana. Tiene jazmín. Y sí que tiene jazmín. Rosa, durazno. Estas frutitas yo no las siento tanto. Siento demasiado la fresa. Yo no siento tanto la manzana. Tiene lo que es caramelo y vainilla. Pero no. Esto es fresco. Esto es revitalizante. Delicioso. Son de esos perfumes para primavera, verano. No sé, tan tan ricos. Yo me pongo este perfume y me siento linda. Me siento limpia. Me siento súper jovial. Me encanta este aroma. Siguiente pregunta. Penúltima. Ya casi terminamos, chicas, chicos. Me voy a ir con el perfume frutal aniñado para niña. Bueno. Midnight Fantasy de Britney Spears. Este aroma es que tengo, no sé, como una opinión diferente cada vez que lo uso. A veces se me hace muy aniñado. A veces no. A veces digo, no. Tiene su toquecito especial este perfumito. Pero bueno. Este es un aroma que lo compré a ciegas hace mucho tiempo. Y a mí me huele a dulce americano de moras azules. Es un floral frutal. Y bueno. Aquí vamos a encontrar la ciruela. Cereza ácida, frambuesa. Hay una parte floral que la verdad es que yo no encuentro en este perfume porque como les digo, para mí son como dulcecitos americanos de mora azul. Pero bueno. Aquí está declarada una ciruela. Está declarada una cereza. Que honestamente, pues la cereza no, pues no la siento tanto como cereza. No es, para mí no es un perfume súper acerezado. Tal vez esta cereza ácida, muy ácida, pero acompañado con una ciruela ácida también. Ay, ya me eché el perfume. Y bueno. En su fondo tiene vainilla, tiene lo que es el almizcle y el ámbar. Es como hasta cierto punto sintético. Pero les digo, tengo esta opinión como que digo, bueno, es que sí, lo huelo. Y digo, sí, es muy aniñado. Y después digo, ay, no. Tiene cierto misterio este perfumito. Puede ser que sea como súper fiestero, súper entrero. Pues no sé. Tiene algo este aroma. Bastante peculiar. Y son esos perfumes que a veces me encanta, me enamora. Y a veces hay momentos en los que digo, no, no, no. O sea, se me tiene que antojar mucho. Eso sí. Y bueno, como última pregunta de este tag es perfumito para una boda. Y aquí dije, bueno, voy a enfocarlo a una invitada, no exactamente a la novia. Me imagino yo una boda de mañana o de mediodía, más o menos, semiformal, no de etiqueta para nada. Tal vez en un lugar abierto, un jardín, algo así me imagino. Y quise escoger este perfumito, chicas, chicos. Rose Staste de Nina Ricci. Uno de mis favoritos. Me encanta este perfume. Yo no sé por qué no me lo pongo casi casi todos los días. Cuando lo adquirí, la verdad es que lo usé muchísimo, 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 porque es un aroma que me fascina. Súper halagado. Lo di a probar y así de, ah, qué rico yo. ¿Verdad que sí está rico? Porque es una delicia de perfume. Me encanta. Y como parte frutal de este aroma, acompañado de una rosa, eso sí, siento que tiene este equilibrio, pero bueno, tiene frambuesa y vallas rojas. Y sí, se sienten estas frutitas. Definitivamente se sienten, se siente esta frambuesa. Para mí no es chispeante. Estas frutitas se mezclan perfectamente con esta rosa, haciéndola como si fuera una rosa con textura, como un poquito empolvada, sofisticada, delicada, súper femenino. Este aroma es tan romántico. Se me hace tan romántico, tan juvenil. Se me hace como amor, amor lindo. Este perfume también tiene lo que es vainilla, almiscle y amberwood. Esta vainilla creo que está presente, pero es muy en su fondo, chicas, chicos. Para mí se deja ver un poquito más lo que es el almiscle, pero bueno, esta rosa es hermosa. Esta rosa no es madura. Para mí es una rosa bastante joven, pero más que rociada de agua, para mí, como les digo, tiene cierta textura, acompañada de esta parte frutal. Qué rico perfume. Se los juro que yo huelo este perfume y no sé, como que me cambia mi día. Este sería mi último perfumito. Y bueno, ya por último, como nominación de este tag, chicas, chicos, en especial, es Amoni del canal Perfumática MX. Amiga Amoni, haz este tag, por favor. Quiero saber tus respuestas de este tag. Espero de verdad lo quieras hacer. La verdad es que a mí me gustó mucho, es mucho, mucho este tag. También lo dejo abierto para cualquier persona que quiera hacer este tag con cualquier tipo de perfume. Pues bienvenido. La verdad es que ahorita va a ser, ya va a empezar esta temporada de querer saber, de querer conocer perfumes frutales, veraniegos, primaverales. Ay, qué rico. Bueno, quiero invitarlas a que pasen a ver a Joana, a que pasen a ver a Zaira. Les voy a dejar en la cajita de información los links a sus canales para que vean este tag y que vean sus respuestas. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Y recuerda que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.